Saludos a todos los fieles hinchas de CoroColo. Hoy hablaremos de un jugador con el que nuestro entrenador Gustavo Quinteros parece no contar más y cuál es su futuro aquí en CoroColo. Pero antes de contarte, asegúrate de darle like al vídeo aquí y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las noticias de CoroColo. Durante la temporada, un jugador que en un principio era visto como una promesa, un recambio para la Roja, recibió una oportunidad de oro en CoroColo. Se trataba de Jason Rojas, quien partió como titular en el cacique. Sin embargo, las cosas han cambiado y hoy se encuentra en una situación complicada. Gustavo Quinteros ha tomado decisiones y Jason, tras un intenso partido en la Copa Chile en agosto, cuando recibió una tarjeta roja, ha sido relegado. Ya no es el mismo de antes en las consideraciones del entrenador. El último partido de agosto marcó una pausa. CoroColo presentó la lista de convocados para un partido crucial contra Cobresal, y Jason Rojas no estaba en ella. Nuestro lateral derecho titular en el inicio de la temporada lleva más de un mes ausente del plantel de Quinteros. Hemos visto su lucha en la cancha, sus intentos por consolidarse, pero su rendimiento fluctuante le ha valido críticas de la hinchada y la confianza del entrenador ha decaído. Y la confianza del entrenador ha menguado. ¿Cuál es el futuro de Jason Rojas en CoroColo? La directiva Alba analiza su situación. En algún momento se pensó en un préstamo para que ganara experiencia y confianza, pero esa opción no se concretó. El futuro aún es incierto, pero estamos para apoyar a nuestros jugadores, para levantarlos en todos los momentos difíciles. Seguiremos mostrando nuestra pasión y apoyo incondicional a ColoColo. Pero dinos lo que piensas, ¿crees que se le deben dar más oportunidades, o la mejor alternativa es un préstamo o venderlo a otro club? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó, deja un like en el vídeo y suscríbete aquí para recibir todas las noticias de CoroColo apenas salgan.